Bienvenidos a Sopitas de Vecuador. Yo soy Marga Reyes y hoy vamos a hacer una sopa que trae mucha abundancia. Sí, hoy tenemos arroz de cebada. ¡Bienvenidos! Bueno, para el arroz de cebada obviamente necesitamos arroz de cebada. Este es un cereal súper nutritivo, lleno de minerales, lleno de vitamina, muchas vitaminas B, tiene hierro. Pero bueno, es una maravilla. Este te ayuda también para si tienes problemas digestivos o muchas cosas que tú con esta sopa puedes lograr sentirte mejor. Por otro lado, en la creencia de aquí del Ecuador es que los días lunes nosotros consumíamos la sopa de arroz de cebada para que toda la semana tengamos mucha comida y no falte en cada familia. Pues ahora yo he querido hacer esta sopa al inicio del año para pues que tengamos muchísima abundancia. Nosotros y ustedes también en sus casas. Así que vamos a aprender a preparar esta deliciosa sopa. Este arroz de cebada, lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos dos tazas. En Estados Unidos ustedes lo pueden conseguir como barley rice. Ahí hay algunas marcas que lo preparan y lo tienen. Y cebada en todo el mundo se la conoce y la puedes conseguir. Primero vamos a poner un poco de agua para desaguarle un poquito a la cebada. Aquí le movemos, no muy duro. Y le vamos a dejar ahí un ratito, no mucho, unos dos, tres minutos. Porque a veces tiene, si ven ustedes, de este afrecho. Es un afrechito que sale ahí que con el agua va a salir hacia arriba. Y con eso le vamos a poder retirar. Luego cogemos esto en un cernidor y le vamos a enjuagar. Mientras tanto, otro detalle que va a tener este arroz de cebada es que es un arroz tan tradicional que lo vamos a hacer con huesos de hornado. Normalmente los sábados o los domingos se iba uno al mercado o a San Golqui a comer hornado. Y tenías, pues le pedías ahí a la casera que te venda unos huesitos. O si llevabas a tu casa, cogías esos huesos y los guardabas para el lunes en el arroz de cebada. Entonces vamos a replicar esa receta, esa receta de hace muchísimos años con los huesos de hornado. Que no es difícil que ustedes lo puedan conseguir aquí en el Ecuador. Si están fuera pueden hacer con costilla de cerdo o con costilla de res. No pasa nada, está la costilla cruda. Lo único que deben dejarles es un poco más de tiempo para que pueda hacerse el caldo. Entonces aquí tenemos estos huesitos. Mi casera me dio con yapa, así que gracias caserita. Lo que vamos a empezar a hacer es vamos a poner estos huesitos en una olla. En esta olla tengo ocho tazas de agua. Ya está caliente. Le vamos a poner aquí. Y vamos a dejarle aquí para empezar a hacer el caldito. Retiramos todo este afrechito que se quede aquí flotante. Vamos a cernir. Y le volvemos a lavar. Y ya le tenemos bien lavadito al arroz de cebada y le vamos a incorporar acá en la olla. Le ponemos aquí. Y se fue a la olla. Aquí están dos tazas de arroz de cebada. Pero ya saben ustedes que si quieren tener detallados cada uno de los ingredientes, lo único que tienen que hacer es ver al final del video, está la tablilla donde se especifican. Y luego de que vean los ingredientes, pues es el momento perfecto para que ustedes puedan poner ahí un like a este video, suscribirse, seguirnos y compartir con todo el mundo. Sigamos con la receta. Y ahora vamos a comenzar con el refrito que es una de las bases para esta deliciosa sopa. Aquí tenemos aceite, aceite normal, aceite vegetal. Vamos a poner cebolla, cebolla blanca picada, chiquita. Aquí más o menos está una taza. Le ponemos la cebollita. Vamos a poner también ajo. A mí el ajo me encanta ponerle rallado. Así, en ese momento. Porque se deshace de una. Y pues nos aporta muchísimo sabor. Ya saben, cualquiera de estos ingredientes que a ustedes no les guste, no le ponen, pero no se hagan drama. Simplemente no le ponen y ya está. Todos felices, pero no se priven de hacer esta sopa tan tradicional de nuestro país. Porque es cierto, en todas las regiones de nuestro país se consume esta sopa. Y todas gozan de esta hermosa tradición de comerla los días lunes. Y vamos a subirle, darle power. Y aquí vamos a empezar a hacer el refrito. Vamos a adicionarle aquí también comino. Aquí está una cucharada de comino. Una media cucharadita de pimienta. Acá tenemos perejil y culantro. Igual, entre las dos hacen una cucharada más o menos. Le vamos a poner. Recordemos que como esta vez estamos haciendo con hueso de hornado, obviamente eso va a aportar un sabor a lo bestia. Pero, si tú no lo tienes con eso a este momento, pues tienes que poner un poquito más de sazón para la carne. Y sí, es mucho mejor que si vas a hacer con costilla, por ejemplo. Le pongas a la costilla aquí en el refrito para que aporte muchísimo más sabor a tu deliciosa sopa de arrocito de cebada. Vamos a poner aquí también una taza de zanahorias picadas en cuadraditos. Vamos a poner aquí así. Y le ponemos sal, sal al gusto. También otra cosa que puedes adicionar aquí es achote. Yo no le puse achote porque también el hornado ya está alineado con achote. Entonces, me va a aportar ese poquito de color. Normalmente, este, a mí, el que yo consumía en mi casa era más blanquito que con mucho, mucho achote. Y les cuento aquí en Trenós. A mí de chiquita no me gustaba el arroz de cebada, le detestaba. Era hijita con a la soma. Y yo, el arroz de cebada no, muchas gracias. Pero ya después ya empiezas a apreciar realmente todo el valor de sabor nutritivo y de tradición porque te recuerda a la casa y es lo más rico del mundo. Ya le tenemos aquí a este refrito y lo que vamos a hacer es mandarle de una a la olla para que siga aportando muchísimos más sabores a nuestra sopa. Más o menos ya cuando ustedes ponen el refrito y ya está todo, deben dejarle unos 30 a 35 minutos a que se cocine la cebada y salga bien el caldito. Y les quiero contar que estoy fascinada hoy cocinando con estas ollas de Warenhaus que son divinas. Es un set, como ustedes se dieron cuenta, de este color rojo satinado hermoso. Me encanta, le da una alegría a la cocina que no cabe. Es hermosa. Este juego de ollas es del modelo Arena 2 y consta de 5 piezas. Estas piezas son un sartén que tiene una capacidad de 1.6 litros, tiene un perol de 20 centímetros de 2 litros y la olla grande alta de 6.8 litros de capacidad de un diámetro de 24 centímetros. Si tú también quieres tener este hermoso juego de ollas del modelo Arena 2 en tu casa, tienes que mandar un WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla y rápidamente Warenhaus te va a contestar. Y ahí puedes tú preguntar todo lo que quieras. Pero este juego te lo recomiendo porque está hermoso, es de muy buena calidad y de un diseño perfecto. A ver cómo va nuestra sopita. Uy, sí, esto está, huele buenísimo. Lo que vamos a tener que poner ahora es unas dos ramitas de culantro, como se hacía antes, poner toda la rama porque también te va a aportar mucho aquí el cabito del culantro. Le ponemos ahí y le seguimos dejando a que hierva tranquilamente, sin estrés. Aquí tengo un poco de agua caliente que voy a poner unas papitas porque este caldo va con papitas. Sino que siempre cuando les hago las papas así aparte, me gusta poner un cabito de cebolla a la parte verde porque le aporta muchísimo sabor. Le voy a poner aquí las papas, está más o menos una libra de papas. Con mucha agua le quitamos un chance. Y le vamos a poner sal. Una, una y media de sal. Y voy a ponerle a este otro lado a que se vayan haciendo las papitas. Ya mismo está la sopa. Quiero recomendarles el nuevo miembro de la familia Más Fresh. Es nuestro cloro Más Fresh para sacar todo ese percudido que tú puedes tener en esas camisas blancas, en esas blusas blancas que siempre se quedan amarillas por el maquillaje. Pues este te ayuda. El cloro Más Fresh está hecho justamente para eso, para dejar muy blanca tu ropa y también para desinfectar toda tu casa y dejarla pues sanitizada completamente. No te olvides, la próxima vez que quieras dejar tu casa limpia y tu ropa blanca, utiliza cloro Más Fresh. Y mientras sigue hirviendo nuestra sopa vamos a cortar esta col. Para cortar la col blanca lo que vamos a hacer es primero, bueno, lavarla bien. Le vamos a cortar en el centro. Cada hoja es grande, ¿no es cierto? Entonces tenemos una hoja más o menos así grande y la parte del centro que es más dura, fibrosa, esa la vamos a retirar y hacemos estos pedacitos de col. Aquí tú puedes ponerla a tu gusto. Puedes ponerla en cuadraditos, puedes ponerla en triángulos. Yo lo que voy a hacer es ahora finitos porque así también se utilizaba. Entonces, ¿cómo le hacemos? Cogemos unas tres o cuatro hojitas de estos pedazos y les vamos a enrollar. ¿Sí? Lo enrollamos así como fuera un sushi y le vamos a cortar. Con esto cortamos y hacemos y nos salen ahí como unos fideitos bien finitos de col. La col le va a dar mucho, muchísimo sabor y también es uno de los sabores tradicionales que siempre está presente en nuestras sopas. Y ahora vamos a poner la col. Ponemos la col. Listo. ¡Huele buenísimo! ¡Qué rico! Vamos a poner las papitas. Así, si les hacemos separadas, lo que podemos conseguir también es que no se nos deshagan las papas porque a veces pones todo junto en la misma olla y no todas las cosas tienen el mismo tiempo de cocción. Entonces ahí dices, ¿y las papas pierden? Claro, ahí se te derriten las papas y te quedas con una sopa sin papas. Ahora sí, tenemos las papitas ahí perfectas y todo esto necesita un último herborcito para que bote todos los sabores y el final del final del toque del sabor es esto. Una media tacita de leche. Normalmente siempre ponemos leche en las sopas serranas. Si a ustedes no les gusta, pues pueden omitir la leche, pero sí le da una consistencia muy, muy rica y le hace que saque más los sabores del arroz de cebada y de la col. Luego vamos a retirar justamente esas hierbitas, retiramos los huesos grandes porque en este caso yo tenía unas carnecitas y todo esto vamos ya a emplatar y a probar este delicioso arroz de cebada. Y listo. Retiramos los huesitos y nos vamos ya a disponer a servir. Un buen plato, tiene que ser eso, sí, un buen plato que lleve todas las cosas ricas que tiene esta sopa. Y vamos a terminar poniendo unas hojitas de perejil o de culantro del que tengas porque no solo tiene que estar rico sino que también se tiene que ver bien bonito. Bueno, te invito a que sigas viendo nuestro programa de las sopitas de mi Ecuador porque en realidad esto de recuperar nuestras tradiciones, nuestros sabores es lo máximo. Y ahora, ¿qué crees tú? Con cuchara en mano voy a probar esta sopa deliciosa. Y finalmente no le quiero dar yo porque está hermosa. Uy, ese hornado le da un sabor. Buenísima. Espero que la hagas pronto. Yo soy Marga Reyes y esto es Sopitas de mi Ecuador del Teste Ecuatoriano. Y espero verte en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!